En tiempo real, revista vespertina del canal cubano de noticias, revista informativa y de último minuto pues compartimos la siguiente información. Voy hasta la plataforma en Twitter para que usted comparta junto a nosotros. Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura, ha escrito, duro golpe para la cultura cubana, acaba de fallecer César Pupi Pedroso, un grande de nuestra música popular, Premio Nacional de Música. Su obra perdurará en el gusto y el recuerdo del pueblo que siempre lo distinguió como artista. Mis condolencias para sus familiares y amigos. Vamos a otro tuit también relacionado con esta dura información. Enlutece la alegría, ha muerto Pupi, se nos fue uno de los inmensos, gracias maestro, y es un tuit del Instituto Cubano de la Música. A partir de estas publicaciones, pues los usuarios en plataformas digitales han comenzado a compartir fotografías, anécdotas, momentos intensos de esa relación peculiar que estableció este músico con sus bailadores, con su público, con sus seguidores. Hablamos de un artista que forma parte de esa triada de excelentes músicos, Juan Formel, Adalberto Álvarez y Pupi, que es también significativo. Estamos viendo ya una publicación de Cuba Debate, que publica, falleció César Pupi Pedroso, director de Pupi. Los que son, son. Este domingo falleció en La Habana, director de la orquesta, así lo confirmó Cuba Debate y el Instituto de la Música, lo confirmó Cuba Debate. Pupi, pianista, reglista y compositor, proviene de una familia de músicos. Su padre, César Nene Pedroso, fue un pianista que tocó con Chaputín y otros conjuntos. Su abuelo Julio fue director de la orquesta Cuba. Su tío, conocido por Pío Escaparate, fue virero de Arcaño y sus maravillas. Víctor Herrera, hermano, es director de La Sensación y Julio Saldívar, su otro hermano, toca con la orquesta de Osmundo Calzado. Hoy podemos ver la tradición musical de la familia. Cuba Arte sigue aportando en la plataforma de Twitter también que la música cubana tiene una reina inviolable y es que no se puede jugar con el oído del bailador. Ahí comienza y termina todo, hay que respetarla. A partir de ahí entonces se puede hacer todo análisis o toda discusión. Son palabras de César Pedroso y ha muerto uno de los imprescindibles. En este artículo, pues Cuba Debate recorre momentos de la trayectoria artística y familiar de este grande de la música cubana. Nosotros también, a través de un tiempo real, queremos unirnos al dolor y, por supuesto, enviar condolencias a familiares, amigos, a seguidores. Pero también queremos establecer contacto telefónico con un periodista, con un seguidor constante de la música cubana, quien tiene un segmento en el popular espacio Frecuencia Total de Radio Rebelde, un espacio que era la Casa de Pupi. Ahí tuve también el placer y la suerte de conocerle y entrevistarle. Y quiero entonces que el periodista Pedro Rafael Cruz, Cruzito, que ya esté en línea. Cruzito, ¿me escuchas? Sí, perfectamente, Yamina. Siempre es un placer de hablar contigo, de conversar contigo. Bueno, vamos a hablar en esta circunstancia que sé que es muy especial. Eres amigo de Pupi, seguidor de su obra. Y es un momento para que compartas, pues, sobre todo la idea de que la música y la obra de Pupi va a prevalecer entre el pueblo cubano, entre sus seguidores. ¿Qué significa esta trascendencia para ti, Pedro? Mira, yo creo que la impronta de Pupi está escrita con letras de oro en la cultura cubana, en la música popular cubana. Pupi es algo muy significativo. Estaba pensando en este momento de estas ideas que uno se vuelca y vienen a la mente de cosas que puedan suceder. De la misma manera que existió un Lennon McCartney en los Beatles, podía decirse en Cuba que existió un formel pedroso en Bambam. Porque aunque entre ellos hubo siempre el cariño, la amistad, el talento innato, la manera de hacer música bien hecha, el placer de trabajar para el bailador, el disfrute de hacer la vida más linda para todos nosotros, el hecho de trabajar juntos, pues, puede investigarse y llegar a la conclusión de que existe algún tipo de, digamos, de disputa creativa entre los dos. Porque cuando Juanito hacía una canción buena, generalmente atrás venía Pupi con otra tan buena o mejor. La amistad, el cariño entre ellos dos, la compenetración, la manera de trabajar, la manera de hacer música entre los dos, provició de que Bambam tuviera tantos años en la preferencia del público. Yo tuve la suerte de conocer a Juanito cuando empezó en 69, cuando empezó Bambam, y casi de inmediato, por razones obvias, conocí a Pupi. Y siempre disfruté del tremendo cariño, de la tremenda buena persona que fue. No es solamente el talento musical, sino el hecho de ser tan buena persona, tan amable, tan gente como fue Pupi, y eso a nosotros nos enorgullece mucho. Estamos hablando de una gran persona que se mereció, por supuesto, el Premio Nacional de la Música, pero si hay un premio de buena gente, Pupi está ahí con Letras de Oro y Amina. Hay temas musicales que quedan en, digamos, en la banda sonora de Cuba. Si pensamos en Azúcar, que fue un éxito musical de los Bambam, si pensamos también en Seis Semanas, que es un ritmo que se baila de manera contagiosa, hablamos entonces de un Pupi presente. Y esa frase de donde Pupi iba a tocar, también habla de esa relación y esa búsqueda constante de pensar al músico desde la vida, de pensar al músico desde esa alegría que provocaba en el bailador. Estoy completamente de acuerdo contigo, Yasmina. Pupi, bueno, por eso era el sandunguero de Pobolotti. Un individuo que siempre fue... Bueno, la canción, mencionaste Seis Semanas, canción que Bambam sacó para un viaje a México. Y la letra es tan humana, tan linda, tan de barrio, tan cariñosa, que refleja las circunstancias de un individuo que está pensando en lo que es el amor del primario, de la escuela, pensando en las cosas lindas de la vida. Y eso fue lo que nos entregó Pupi, bueno, está la canción Tranquilo Mota, que fue dedicado a un perro. Bueno, es que son tantos los premios musicales que nos entregó César Pedroso, que yo te digo que Bambam puede perfectamente enorgullecerse de la existencia de los dos. Yo tuve la suerte, por así decirlo, porque fue suerte, porque eso está metido en el corazón, y lo tengo perenne siempre, de cuando yo hablé con Pupi, bueno, por los días, de que dejaba de estar en Bambam, Pupi la emoción lo embargaba, Pupi contaba su salida de Bambam con lágrimas de los ojos, porque él se sentía parte, y se sintió siempre parte de Bambam. Bueno, después de alguna manera lo entregó en su orquesta, pero siempre fue parte de esa agrupación, parte de una, bueno, de un grupo cubano que se dedicaba a hacer lo mejor para el pueblo. Yo recuerdo todas las cosas que me dijo, todas las circunstancias alrededor de él, y por eso te repito, una de las últimas cosas, una de las últimas experiencias que tengo con Pupi fue cuando el propio Radio Rebelde, producto de estas cosas que suceden en el día a día, una persona en Radio Rebelde me dijo, en un pasillo de la emisora, me dijo, yo tengo entendido que Formel no sabía música, y que Pupi fue el que se le enseñó, y cuando le comenté el asunto a Pupi, Pupi quiso buscar en la emisora para donde ve, me dijo, dime dónde está, dime para buscarle enseguida, para explicarle a esa persona que yo aprendí música con Juan Formel, yo soy músico con Juan Formel, mi calidad musical, mis posibilidades musicales fueron por el trabajar con Juan Formel durante tantos años, y por eso estaremos siempre unidos, siempre juntos, y por eso la música cubana tiene que agradecerle ahora la existencia, digamos, el hecho de hablar, bueno, no en pasado, porque yo creo que en Pupi no se puede hablar en pasado, hay que hablar en presente siempre, y agradecerle siempre todas esas canciones que van a inundar la radio, la televisión y los medios nuestros con su tremendo trabajo, por ejemplo, aprovecho la ocasión que tú me das, Yasmira, y a lo mejor tú estás con nosotros el próximo lunes, o sea, mañana lunes en Frecuencia de Rebelde, que le vamos a dedicar el espacio a la música de Pupi, que lo merece mucho, el sandunguero de Pobolotti ha dicho un adiós discreto, porque yo no creo que sea un adiós verdadero, Pupi está ahí y estará ahí siempre, porque se lo ganó por su talento y por su manera de ser, es un grande porque se lo ganó él y porque lo merece, o sea, la cultura cubana está de duelo, pero no tanto, porque la música de Pupi nos va a acompañar siempre, y vamos a bailar con Pupi siempre, y vamos a recordarlo siempre, es un momento de alegría, que yo creo que es como se recuerda a los grandes, a los que nos dan cosas lindas para vivir de una manera mucho más agradable y mucho más feliz. Gracias por tus palabras, Cruzito, gracias también por acercarnos a ese Pupi que tuviste la oportunidad de conocer, de entrevistar, de estar con él en los momentos cercanos, como decías hace algunos instantes, el programa Frecuencia Total de Radio Rebelde, o esta casa, sí, de Pupi. Me gustaría, Yasmira, solamente decirte que el saludo, para que te des cuenta cómo tengo que estar siempre agradecido de Pupi, y siempre recordarlo, su saludo de Pupi siempre era Cruzito, fundador de Bambam. Imagínate cómo me puedo sentir hablando de César Pedroso, del sandunguero de Pobolotti. Exactamente, por eso pensamos en ti inmediatamente para hacer este contacto, porque podías darnos esa visión de ser humano, de persona cercana de Pupi César Pedroso. Mañana el programa Frecuencia Total estará dedicando una emisión especial a la música de Pupi, y también los espacios televisivos de la televisión cubana estarán honrando la memoria del músico con su obra, con esa obra que nos acompaña, y por eso, como decía Cruzito, no hay una despedida, no hay una despedida discreta, porque Pupi va a estar presente en el alma cultural de esta nación. Gracias por acompañarnos Cruzito, te estaremos escuchando mañana en la Frecuencia Total de Radio Rebelde. Gracias a ti, y el placer que me das siempre conversar contigo, ahora en esta circunstancia muy especial, pero siempre estoy a tu orden. Muchas gracias, gracias a ti, todo un placer Cruzito. Nosotros vamos a avanzar con estos temas, y vamos a ceder a continuación la nota oficial del Instituto Cubano de la Música, con respecto a este lamentable suceso. En la mañana de hoy, falleció en La Habana el destacado músico, compositor y arreglista César Pupi Pedroso Fernández, a la edad de 75 años. Nacido en el barrio habanero de La Timba, cursó estudios de música en el Conservatorio Amadeo Roldán, e integró varias agrupaciones de música popular bailable cubana. Compuso inolvidables piezas de nuestro repertorio popular, como Seis Semanas, El Buena Gente, Ya Tu Campana No Suena, El Negro Está Cocinando, y Temba, Tumba y Timba, entre muchas otras. Destacó especialmente por su estilo peculiar de tocar el piano sonero, maestría que le valió la condición de cofundador, junto al maestro Juan Formel, y el percusionista José Luis Quintana, Shanguito, del ritmo songo, base del sello musical de los Bang Bang, orquesta en la que permaneció durante 31 años. Fundó en 2001, la orquesta Pupi y Los Que Son Son, agrupación que dirigió hasta su muerte, y que se ha mantenido durante 20 años en la preferencia del público bailador. Su trayectoria se caracterizó por un compromiso raigal con su cultura y su pueblo. Por la originalidad e importancia de su obra, le fue conferido en el año 2013 el Premio Nacional de Música. En las próximas horas se ofrecerá información sobre sus honras fúnebres. Lleguen a sus familiares y amigos nuestras más sinceras condolencias. Lleguen a sus familiares y amigos nuestras más sinceras. Lleguen a mi Gil, esa es mi misión en la tierra. Increíble, porque este mundo sat frío y brutal que me cansa y me vista, ya me hizo resistente tratar al pito, al sencillo y al demeite, al querri y al que viste. Me he deseo un sueño, un pensamiento firme y nunca lo olvidaron. Yo soy así, así soy yo, lo mismo escucho una sonata que te canto guau guau, yo soy así, así soy yo, recuerda zapatero es un zapato, no te equivoques loco, yo soy así, así soy yo, soy aquel que ha cultivado la alegría en tu corazón, yo soy así, así soy yo, así sin imitar, ni muy muy, ni tan tan.